¡Gracias! Bien, soy un defensor central, que me caracterizo por ser rápido, por estar atento a los cruces, tengo buen juego aéreo y creo que de a poco con la experiencia que iba agarrando me gusta hablar, ordenar, ser voz de mando si se puede decir así, para mantener un orden en el equipo y dar una mano a mis compañeros desde el fondo, que por ahí uno tiene mejor visión del partido desde allá atrás. Y creo que me adapto a varias posiciones, he jugado de lateral derecho, de central por izquierda, de libero, de stopper, lo he hecho en varias posiciones y puedo jugar en cualquiera de las posiciones de la defensa. La idea principal, tanto personal como grupal, es poder hacer una defensa sólida, que eso le va a dar confianza al resto del equipo para poder jugar sabiendo que tiene solidez defensiva. Sé que hay muy buen plantel, conozco a varios de los jugadores y sé que hay muchos que ya han salido campeón, que han obtenido títulos y eso no es poco. Creo que hay mucha experiencia en el grupo y hay muchos chicos jóvenes que también quieren ser protagonistas y eso es bueno, eso es muy bueno cuando se puede mezclar la experiencia de algunos. La capacidad de liderazgo de los más grandes, con las ganas y la fuerza de los más jóvenes, creo que es muy importante. Sin duda que tener de ejemplo a Darío es algo espectacular, creo que cualquiera soñaría con hacer la carrera que hizo él. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido, me han hecho sentir muy bien y en cuanto a lo que es EU y lo que es todo UNAM, creo que es un desafío muy grande, una responsabilidad, sé lo que significa y estoy preparado para ese desafío.